Como todos ya saben, Jurassic World Cancreticious será una increíble serie. La primera serie de Jurassic World, por aquí les enseñaremos todo lo que hay que saber antes de ver esta serie. Como todos ya saben, esta serie será distribuida por Universal, y distribuida por Netflix. Ya que no se olvide, sabemos que Netflix, el que lanzó Godzilla de 1998, los pequeños episodios de Jurassic World y otras producciones más, serán encargadas de poner acá Jurassic World Cancreticious. El director de Jurassic World Cancreticious nos dijo que tendrá cada temporada 8 episodios, y cada 8 episodios tendrán 20 minutos. Ya sabemos que tendremos el regreso del Indominus Rex, el dinosaurio antagonista de Jurassic World, y creo que causó muchos estragos. Como todos ya saben, justamente tendremos el regreso de la Raptor Squad. Los cuales intentan darán que hacer casa, aunque sabemos que la Raptor Squad está ahorita solo apareció en el primer tráiler, en el segundo tráiler aún no ha aparecido. Aunque en el primer tráiler solo hemos visto la cabeza de Blue. También nos olvidemos que también la serie se va a estrenar en el 18 de septiembre. Significanos que también como estamos en septiembre, ya falta poco. Y de esta forma terminamos este video. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, adiós. Gracias. Gracias.